Vamos a transmitir. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos al vivo aquí de Cuba Artística. Bueno, vamos a esperar que se vayan uniendo. Espero que estén muy bien, que se encuentren muy bien. Aquí los estamos recibiendo desde la casa de Cuba Artística, tratando de brindarles un momento para crear, para aprender, para saber todas las últimas tendencias en decoración, para que ustedes puedan estar en su casa y puedan seguir trabajando. Ustedes saben que siempre EQ brinda clases por todo el país, en giras, en cada lugar donde ustedes estén, siempre hay una artística que le está brindando una clase de EQ. Bueno, ahora no se puede hacer porque todos sabemos por qué. Así que este es un servicio que les da EQ para que ustedes puedan seguir aprendiendo. Espero que estén trabajando mucho, que estén pintando. La idea es ahora que trabajemos juntos. Me encantaría que lo que vamos a hacer hoy podamos después verlo, que nos etiqueten si hicieron los trabajos. No hace falta que lo hagan igual, sino que inspiramos a que lo hagan con lo que tengan ahora en su casa. No hace falta que sea igual. Bueno, mientras se van uniendo, yo les cuento que voy a empezar a trabajar. En este caso, miren, les muestro. Ustedes lo van a ver al revés porque estoy en cámara selfie para poder verlos a ustedes. Sí, pero las palabras, ustedes en los esténciles, por supuesto, está correcto. Vamos a hacer la imitación de unas chapas antiguas, vintage. Esto lo hacen con un simple fibro fácil que les van quedando. Generalmente cuando hacen manualidades tienen retazos que les van quedando. A veces cuando cortan, bueno, cualquier retazo puede ser óptimo para hacer así. Un cartel vintage. Otra posibilidad después cuando lo terminan es ponerle, por ejemplo, estos ganchitos que le hacemos imitación óxido con pintura latiza. Son de metal. Los ponemos, por ejemplo, acá y le damos un uso. Sí, le ponemos dos. Ahí. Y le podemos dar una utilidad, por ejemplo, para poner portallaves. Pero si no, aún doblándolas, parecen esas chapas que nos encontramos. ¿Se acuerdan que el otro día en el otro vivo me acompañaron a un granero a buscar antigüedades? Bueno, me quedé en ese granero y encontré estas chapas antiguas. ¿Sí? ¿Qué les parece si nos ponemos a trabajar? Bueno, les cuento que como yo voy a estar trabajando en este plano de trabajo, si tenemos los comentarios va a tapar el trabajo y les va a molestar. ¿Sí? Por el vivo que hice el otro día, el martes, me pedían que lo saque. Les cuento cómo vamos a hacer. Yo en Instagram, que les doy la bienvenida a Instagram Uruguay, Instagram de EQ Artística Argentina y estamos transmitiendo desde el Facebook de EQ Artística. Les cuento, la gente que está en Facebook puede, si está con el celular, correr los comentarios para el costado. ¿Sí? Si no, lo que les pido es que no escriban tanto mientras yo estoy haciendo el trabajo porque todas las dudas yo las les voy a estar respondiendo después, ¿sí? Sobre el trabajo, no cuando estoy trabajando, sino que les voy a dar la clase. Así que si quieren, para Facebook, que estén ahí tranquilitos. En Instagram voy a anular los comentarios, ¿sí? Para que... A ver, hoy lo había hecho la prueba. ¿Cómo lo hacemos? Ahora no me sale, o esto es Facebook. A ver. Esperen, ¿eh? Ahí va. Ahí desactivo los comentarios. Desactivo los comentarios acá. Sepan que después nuestra forma de comunicación va a ser con corazones para la gente de Instagram, para saber que está bien. Y la gente de Facebook, si quiere, todas las dudas las vamos a estar respondiendo después. Y sepan que ustedes tienen un canal abierto de comunicación en todas las redes de EQ Artística para que se saquen todas las dudas, ¿sí? Bien, ven que ahí ven mejor. ¿Sí? Ustedes con corazones me dicen si ven bien. Va a ser nuestra forma de comunicarnos. Bueno, espero que estén con mate, café, lo que ustedes quieran. Yo los recibí aquí con un café para poder trabajar, que siempre es infaltable, ¿no? En todos los que hacemos manualidades, tener algo para tomar mientras vamos pintando. Bueno, voy a ver ahí que puedan ver. Les cuento qué vamos a hacer. Como les dije, es una chapa. Yo les voy a mostrar ahí a las tres cámaras. ¿Qué técnicas tenemos? Tenemos stencil, que vamos a trabajar con unos stencils que ahora les cuento. Vamos a hacer decoupage, ¿sí? Y vamos a hacer craquelado de dos componentes. Ahí yo les voy a ir mostrando la técnica desde cerca para que vean el craquelado. ¿Sí? Ahí, a todas las cámaras. Para que ustedes vean el craquelado. Que es un craquelado muy sutil, que lo vamos a hacer con el craquelador de dos componentes. Todo esto se los voy a enseñar paso a paso. Les cuento con qué stencils vamos a trabajar. Estos son los stencils nuevos de Q, que se suman a un montón. Una línea muy grande que ustedes las encuentran las artísticas. Estos son los de 30x30. Hay unos diseños increíbles que pueden visitar la página para ver los últimos diseños. Y en estos stencils nuevos, la nueva línea, que la pueden encontrar en la página para verlo. O en su artística más cercana. ¿Sí? Cuando puedan ir. Hoy, bueno, hay algunas artísticas que están haciendo envíos y que ya los tienen. Me estuvieron contando, mucha gente que me escribió. Pueden tenerlos. Y si no, con lo que tengan en su casa. ¿Sí? Que no genere ansiedad. Bien. Vamos a trabajar con un stencil. Vamos a trabajar con servilletas. Vamos a hacer decoupage. En este caso, yo aquí también tengo la nueva línea de Q, que son increíbles. Miren todos los diseños que tienen. Ya la otra vez se las estuve mostrando. Están increíbles. Tienen un montón. Esta de porcelana, para hacer con vidrio líquido, está genial. Y para hacer este proyecto de chapa antigua, yo elegí estas, que tienen el fondo blanco. Y además me pareció lindo, porque generalmente las chapas tienen diseños sencillos. ¿Sí? Eso está bueno cuando ustedes hagan falsos acabados, de buscar imágenes para ir inspirándose. Si no, siempre la imaginación es lo que cuenta. Bueno, estas tienen fondo blanco, son así botánica. Y están geniales para trabajar. Son diseños muy bonitos. Miren estos malvones. Qué lindos. Divinos. Bueno, la que quieran, divinas, los invito a ver la página. Ya las pueden ir pidiendo, si tienen comunicación con su artística, para que cuando la artística abra, vayan corriendo a buscar esas servilletas de Q. Bien, yo aquí ya la tengo cortada, la servilleta. Vieron que las servilletas vienen de cuatro, ¿verdad? Son cuatro láminas. Lo que tenemos que hacer, por supuesto, ahí es retirar el papel. ¿Sí? Tienen dos hojas. Esto no lo tiren, nunca lo tiren, porque no sirve para descargar el pincel, no sirve para hacer textura. Todo se guarda en artesanías. Todo se guarda en artesanías, todo sirve. ¿Cómo arrancamos? Yo acá tengo un paso adelantado. Lo voy a dejar por aquí. Este es un corte que tenía de fibro, un poco más angosto, como les dije, la chapa que ustedes puedan imitar, no importa el fibro que tienen. Generalmente estas rectangulares son como más reales, ¿no? A la hora de cómo son las chapas. De imitar a una verdadera. ¿Qué le di yo? Antes, una base acrílica o pintura latiza le pueden dar, cualquiera de las dos. ¿Sí? La base acrílica tiene excelente poder cubritivo para la madera, para superficies porosas, y la pintura latiza blanca también la pueden utilizar perfectamente porque tiene excelente poder cubritivo. La pintura latiza es extra mate, la base acrílica es mate, las dos cubren perfecto para preparar la superficie y que esté increíble. Yo, una vez que, si dan la base con pintura latiza y vamos a realizar el decoupage, siempre lo que les recomiendo con un simple papel blanco, los de computadora, lo que hacen a modo de lija al agua, van ahí, ¿sí? Sacándole la porosidad. Entonces queda la superficie súper agradable al tacto para empezar a trabajar. Siempre recuerden que es importante que la superficie sea agradable a la vista y al tacto, ¿sí? Es muy importante todo, todos los sentidos en el arte. Bien, voy a tomar un poco más de café. Voy a dejar por acá. Bien. Bueno, ¿cómo van ahí? Recuerden, para los que se incorporan, que deshabilité los comentarios de Instagram para que ustedes puedan ver el plano de trabajo. Así que se comunican conmigo a través de corazones, ¿sí? Y la gente de Facebook, gracias ahí por estar tranquilos porque si no, tapan el plano de trabajo, ¿sí? Si están en un celular, los retiran así al costado para que puedan ver. Si no, tienen los comentarios acá, si están escribiendo. Todas las dudas las respondemos después, si no, los canales de Q están abiertos, los mensajes directos para responder todas sus consultas, ¿sí? Todas sus consultas. Bien. ¿Cómo pegamos la servilleta? Vamos a pegarla por acá y lo bueno que tiene fondo blanco es que va a quedar súper integrada al fondo. ¿Cómo lo vamos a pegar? Vamos a utilizar este adhesivo que es el ModPush. Acá les voy a mostrar a todas las cámaras. ¿Sí? Van a ver la marca y las letras al revés porque estoy en cámara selfie, ¿sí? El ModPush para trabajar. Yo lo que hago es lo siguiente. Lo voy a poner en una superficie. Voy a ponerlo por aquí. Vamos a agarrar, aquí tengo los pinceles. ¿Vieron? Reciclen latas para que puedan después tener acá sus pinceles a la hora de trabajar. Bien. Vamos a hacer mejor... Voy a utilizar este pincel chato. ¿Qué vamos a hacer? Yo que tengo el ModPush. ¿Sí? Voy a ubicar la servilleta donde quiero estar. A ver, voy a acercarme más. Así lo ven más cerca. Creo que de ahí se ve bien de todas las cámaras, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Voy a ubicarlo acá. Pero antes de tomar la medida, yo lo que tengo que hacer, es importante esto, trabajar con el stencil. Yo elegí este, como ya lo estuve usando, lo usé recién, lo limpié con alcohol. Me faltó un poquito porque recién estuve usándolo. Vamos a ubicarlo donde va. Siempre busquen la paralela. La paralela para que les quede derecho es lo siguiente. Ustedes toman el stencil y buscan que coincida con la línea. Entonces ahí ya tenemos el plano paralelo y nunca les va a quedar torcido. ¿Sí? Entonces, yo más o menos digo, bueno, lo tengo acá y este como es más largo, si lo pongo muy en esta punta me va a quedar torcido. Entonces, yo supongo que lo voy a poner acá, le voy a dar acá más plano para la chapa y lo voy a pegar aquí la servilleta. ¿Bien? Entonces, más o menos, yo ahí tengo la ubicación de donde la voy a pegar. ¿Sí? El trabajo siempre, la composición es en equipo. Entonces, lo que hago es aplicar el Mod Posh. Ahí aplico solo una parte, no a todo. Ahí. Trato que nivele parejo. Bien. No tengan problema. No va a manchar la superficie. No deja marcas, nada. Y lo que vamos a hacer... Yo dije que tenía todo acá acomodado. Sí, lo tengo acá. Una pequeña bolsa de nylon, siempre transparente es mejor porque vemos lo que estamos haciendo. ¿Sí? Y lo que hago es ubicarlo. ¿Bien? Ahí. Voy a buscar que esté derechito. Ubico la parte de arriba. Esto es fácil. ¿Vieron cuando ponen el film del celular que se pone de arriba y se va bajando? O cuando ponían esos plásticos para los cuadernos de los chicos, ¿sí? Que les pedían el domingo a las 11 de la noche, mañana tengo que llevar el cuaderno forrado. Bueno. Así. Si lo habremos hecho nosotros como hijos y después nuestros hijos nos lo hicieron a nosotros, ¿o no? Bueno. De la misma forma, para que no queden burbujas. Lo que hacemos es ahí apretar suavemente con la bolsa. ¿Qué hace esto? Que no me quede ninguna arruga. Entonces, ahí yo voy levantando y voy bajando. Esta es la forma que el decoupage quede correcto. A ver ahí si se ve bien. ¿Sí? Ahí va. Ahí está. Quiero saber si se ve bien a donde deshabilité los comentarios para saber si ven. La forma de comunicarse es a través de corazones. Si está siendo claro. Y va. ¿Sí? Después vamos a responder todas las preguntas. ¿Sí? Es para que ustedes vean bien el plano de trabajo. Bueno, gracias. Ahí me quedo tranquilo que ponen corazones. Se ve correcto, se ve bien. Ven ahí, lo vamos bajando. Ven ahí, tienen. Vamos bajando. Acá todavía se ven arruguitas. ¿Por qué? Porque todavía no lo pegué. Muy despacios y tranquilos. Que yo veo a veces en los talleres. Gracias. Ahí que se están comunicando a través de corazones. Es la forma que tenemos en mi monólogo. Porque no saben lo que los extraño ahí de estar. Uno se extraña. Los profesores extrañamos a los alumnos de tenerlos cerca. Y bueno, ahora es todo monólogo. Vamos ahí. Pongo otra vez mod posh. Voy a poner un poco por acá. Lo importante es esto hacerlos relajados. Por eso les decía, se preparan un café, un mate, la bolsa, la servilleta elegida, la base, se seca. Y vamos bajando tranquilos ahí el decoupage. ¿Bien? Tranquilos. Sobre todo cuando es un diseño grande, como una servilleta grande. Si nosotros nos apuramos, nos mata la ansiedad. ¿Qué sucede? Se nos arruga. Y al arrugarse, sonamos. Pero igualmente, todo en pintura tiene solución. Así que si se arruga, después ahí podemos hacer craquelado, podemos hacer una textura, podemos hacer pátina, podemos poner pasta de modelar. Todo tiene solución en la pintura. Todo. Y vieron como en la cocina, cuando nos equivocamos con algo, después surge un plato nuevo, algo rico. Bueno, lo mismo es en la pintura. La pintura tiene que ser, y todas las técnicas así de manualidades, para relajarse, para pasarla bien, no para ponernos nerviosos. Eso es lo que siempre tenemos que lograr. El arte sublima, la artesana, el arte nos permite conectarnos con los otros. Al mostrar el trabajo terminado y con uno mismo. Cuando uno hace un arte decorativo, está, por más simple que sea, está mostrando su personalidad, su gusto, su arte. Y eso es hermoso verlo después plasmado. Y miren, se hace en el cartel, y después lo cuelgan y viene su familia. Bueno, ahora con los que están como partiendo en cuarentena y dicen, qué lindo lo que hiciste, o lo pueden publicar en sus redes sociales. Y ahí los invitamos a que nos etiqueten, ponen arroba, ecuartística, y después lo compartimos y queremos saber que ustedes están ahí. ¡Guau! ¡Cuánta gente conectada! ¡Muchas gracias! Bien. Ahí lo que hacemos es dejar secar. ¿Sí? Lo dejamos secar. Perfecto. Ahí. Ahí yo le estoy pasando un poco por arriba, y lo que les quiero mostrar es que el Modposh también se puede pasar por arriba. Generalmente cuando tenemos servilletas muy chiquititas, ponemos arriba y abajo, ¿sí? Acá porque es grande. Bien. Bueno, lo vamos a dejar secar. Perfecto. Ahí quedó este diseño hermoso de servilleta. Se ve bien. Muchas gracias a todos por estar aquí compartiendo arte conmigo. Vamos a trabajar ahora con los esténciles para hacer estas chapas antiguas. Bien. ¿Cómo hacemos? Como les dije, vamos a sujetar ahí el esténcil lo más paralelo posible. Ahora yo me corro, perdón si estoy tapando, pero necesito ver. A ver, ahí. Ahí. Bien. Esperen que lo voy a ver hacia mí. ¿Sí? El ojo crítico. Perfecto. Pero le tengo que poner más cinta. Ahí está, porque la cinta estaba muy gastada. Bien, bien. Bueno, ¿cómo van ahí? Me imagino que están creando mucho en su casa y ahora termina el vivo. Y van a buscar esos retazos que tienen de fibro y se ponen a hacer unas chapas vintage. Queremos verlas, ¿eh? Queremos verlas como crean con todos los materiales de cuba artística. Muy bien. Ahí lo sujetamos. Sepan que yo acá lo sujeté con una cinta de papel, pero también lo pueden hacer con el multipropósito. ¿Sí? Le ponen un poco, lo dejan mordiente y lo sujetan. Bien. ¿Con qué voy a trabajar para hacer el stencil? Voy a trabajar con un color tierra. Puede ser un chocolate o puede ser un tierra sombra tostado. Estamos buscando colores que sean bien vintage. ¿Sí? Bien vintage. Entonces, buscamos estos colores térreos que van perfecto con esta imitación de chapa antigua que queremos lograr. Bien. Vamos a poner el color en la paleta. Ahí es un acrílico. También pueden utilizar, si lo tienen, el color café de pintura a la tiza. Va genial. Muy bien. ¿Y cómo hacemos? Tomamos un pincel taponador, un pincel de estos bien gastados que ustedes tengan, de cerda dura. Cargamos. Utilizamos el retacito de la servilleta que nos había quedado. Este genial que les dije. Aprovechamos todo. Descargamos. Y acá vamos con lo que siempre les digo. La frase de Mies van der Rohe, ese arquitecto tan genial, que lo pueden buscar en la historia del arte, que ha diseñado casas increíbles, inmuebles increíbles, y él decía menos es más. ¿Sí? Entonces vamos a eso. A menos es más. Cuanto menos material nosotros pongamos, mejor va a salir ese stencil. Porque si ponemos del vamos mucha cantidad, se me pasa por debajo. Bien. Entonces, descargué. Y acá tenemos dos posibilidades. De acuerdo al pincel que ustedes tengan. Con el taponador, lo que hacemos es frotar. Y después, con estos así, gastados, lo que hacemos es friccionar sobre la superficie y vamos pasando por toda la superficie. ¿Sí? Así vamos a avanzar. Y yo lo que siempre les digo es que lo sujeten solamente de arriba para que puedan espiar. ¿Sí? Acá tenemos que estar chusmas. Tenemos que espiar a ver si eso está saliendo bien. ¿Qué quiere decir esto? Si nos está faltando pintura, si le estamos poniendo mucho. Para los que recién se inician, lo que pueden hacer, antes de hacer el stencil, pueden colocarle unas manos de este barniz. El barniz y diluyente satinado. O si están trabajando, por ejemplo, alguna técnica de pintura de la tiza, con el que es extra mate. Entonces nosotros tenemos una protección. Y cualquier cosa, un simple trapo, si nos pasamos su primer stencil, lo pueden borrar con un trapito húmedo. Así, a mí me gusta que trabajen disfrutando, que no haya ansiedad. Bueno, ¿ven? Ahí vamos viendo, espiamos. Yo acá lo moví para mostrarles, ¿sí? Porque no lo podía subir todo. Pero vamos viendo que con esta cantidad de pintura sale perfecto. Bien, ¿qué hacemos ahora? Esto lo vamos a dejar secar muy bien, una vez que hicimos el stencil. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a pasar a otro paso, ¿sí? Aquí lo tengo, que ya está avanzado. ¿Ven ahí? ¿Lo ven bien? Desde Uruguay, ¿se ve bien? Ahí toda la gente de Uruguay, un beso grande. Desde cualquier lugar que estén en la Argentina, les mando un beso grande. Toda la gente de Q los saluda. Y bueno, también sabemos que muchas veces nos ven de otros países. Así que después cuando habilitamos los comentarios, nos cuentan desde dónde están. Acá ya se secó, ¿verdad? Hice el stencil. Ahí. Ya está seco. Está seco el decoupage. Pueden verlo. Está seco todo. Lo que hice para quedarme tranquilo en todas las técnicas, pueden hacerlo como no. Yo suelo hacerlo. Sobre todo, por ejemplo, cuando también recién se inician, está bueno, como les decía. Si no lo dieron antes de hacer el stencil, lo pueden hacer ahora, dar una mano del barniz. Con esto es lo que hacemos con el barniz y diluyente. Puede ser el mate o el satinado. Lo que hacen es proteger la superficie. Igualmente acá si le pasaron un mod pollante, ya está protegido por todas las patinas que le vamos a hacer. Porque no es lo mismo la superficie cuando hacemos la patina acá que la servilleta. Entonces, es como que unificamos todo y trabajamos más tranquilos. Pero si no, lo pueden evitar. Como ustedes quieran. Es un consejito. Bien. Está todo el stencil terminado. Y lo que vamos a hacer ahora, que está buenísimo, 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 es el craquelador de dos componentes. ¿Sí? ¿Lo conocen el craquelador de dos componentes? Entonces, vamos a trabajar con la reacción de dos barnices que tienen diferente tiempo de secado. Aquí tienen, y ya les estuvo mostrando Yamila Herrera, el craquelador de un componente. ¿Sí? La profe de Q le estuvo mostrando que es este, el craquelado que acá está hecho en vidrio. Que lo pueden hacer en madera, en cualquier superficie. Acá está hecho con pintura latiza. Que es mi frasquito para el agua. ¿Sí? Bueno, bien. Ahí está el craquelador de un componente. Ahí visiten las redes de Q para ver los videos de cómo se usa el de un componente. Ahora vamos a usar el de dos componentes, que es este. ¿Cómo lo vamos a usar? Sacamos de la cajilla y tenemos craquelador A, que es el amarillo, y el B. ¿Sí? El A y el B. Es fácil darse cuenta y no confundirse porque el A es amarillito y el B es celeste. ¿Sí? Además los colores son diferentes. El B es más amarillento y el A es más blanquecino. Ustedes tienen la posibilidad, con este barniz, que se va a abrir en transparente. Es decir, que no van a ver como acá, que es por la reacción del barniz craquelador de un componente con la pintura. En este caso va a ser por la reacción de dos barnices, entonces se va a ver transparente. Por eso nos permite hacerlo sobre un diseño, ¿sí? Que es la parte que yo tengo acá, para que vean de lo que les estoy hablando. ¿Ven? Yo si quisiera lo podría hacer, y acá lo hice, sobre la servilleta y no me está tapando. Si yo uso el de un componente, la tapo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por eso opté por utilizar el dos componentes, pero también el de dos componentes lo pueden utilizar en otros lugares. Y con esto imitamos que esa chapa que encontramos en el galpón, ¿sí? Encontramos las botellas ese día, que hicimos el otro vivo. Bueno, seguimos en el galpón, encontramos una chapa antigua oxidada, craquelada por el tiempo, y a eso vamos, a imitar eso. Bien. ¿Cómo lo hacemos? El craquelado se trabaja así. Es muy fácil el craquelado. Lo importante es que respeten estos pasos. Si quieren los pueden anotar, para que ustedes tengan un éxito asegurado. Bien. Yo me voy a poner acá, en un frasquito. Vamos a sacar acá la paleta, que la vamos a usar después. Entonces, vamos a poner el A, que es el amarillo, ¿verdad? Bien. Ponemos ahí. Genial. Bueno. Ahora, lo que hacemos, vamos a utilizar este pincel. ¿Ven bien? Yo necesito saber con los corazones que ven bien. Saber que están ahí viendo, que es nuestra forma de comunicarnos. Y los mensajes los dejamos para después, así no se tapa el plano de trabajo. ¿Sí? Ahora, vamos a pasarlo en partes. Yo lo que les aconsejo, cuando no le pasamos a toda la superficie. Ay, gracias. Ahí que se están comunicando, que están viendo. Muchas gracias. Bien. Vamos a pasar en algunas partes. Yo quiero craquelar solo algunas partes. ¿Cómo hago eso? Cuando lo aplico, trato de terminar suave en las partes y no simétrico. Porque vieron que todo lo que es envejecimiento no es simétrico, no es medido, tiene que ser irregular. Entonces, acá tienen que buscar la irregularidad. ¿Bien? Bueno. Si ustedes quieren que craquele grande, vamos a poner bastante producto. ¿Sí? Pero no mucho, porque si no después se hace muy intenso, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es esperar a que esté punto mordiente. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros lo vamos a tocar. ¿Sí? Vamos a tocarlo y que esté pegajoso. Ahora, yo recién lo pasé, más o menos vamos a dejar unos minutitos secar. Yo aquí lo que les aconsejo es que no le pasen el secador porque se nos pasa de punto. ¿Sí? Yo aquí ya lo tengo pasado. Entonces, ¿qué hago? Vamos a pasar el B. ¿Sí? Bien. Pasamos el B, que es el celeste, y lo que hacemos es pasarlo con un pincel chato y acá está el secreto del craquelado. Atención con esto. Cuando lo pasamos, utilizamos una pinceleta chata y en la parte donde ustedes pasaron el componente A, lo que van a pasar es el B. Si quieren que craquele grande, bien teatral, bien profundo, le van a poner bastante producto. Pero ahí vamos al justo medio, ¿sí? Como decía Platón, hay que buscar el justo medio que sea un punto intermedio, ¿sí? Ni mucho ni poco. Si ponemos mucho va a craquelar grande, pero no tan poco, tan grande, porque si no se queda como después con mucha transparencia. Si queda muy chiquitito, tiene la posibilidad de volverlo a hacer. Bueno, y acá el secreto, para que salga. Cuando nosotros lo pasamos, tenemos que pasarlo en una dirección y sin volver atrás. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros damos las bases, generalmente hacemos esto, pintamos. Así. Bueno, en el caso del craquelador, yo lo que les aconsejo es que lo pasen ahí. ¿Sí? Vamos y no volvemos. Volvemos a cargar. Vamos y no volvemos. Volvemos a cargar. Vamos y no volvemos. ¿Sí? Y ahí. ¿Sí? Y ahora no vuelvo a tocar lo que hice. ¿Qué hago enseguida una vez que hice esto? Importantísimo darle calor. ¿Sí? Damos el calor ahí, a la superficie. Lo voy a dejar ahí porque si no les va a molestar a sus oídos el craquelador. Y va a abrir perfectamente. ¿Cuándo abre? ¿Qué sucede? Lo tenemos ahí. No sé si lo van a llegar a ver. Aquí ya está craquelado, que yo les adelanté el paso. Si lo ven, lo van a ver transparente. ¿Sí? ¿Sí? Ahí. Yo quiero que se vea el trabajo. ¿Sí? No hace falta que me vean a mí. ¿Para qué me quieren ver? Bueno, bien. Ahí. ¿Sí? Perfecto. Entonces, yo lo que tengo acá es craquelado. Pero esto se ve transparente. ¿Qué sucede? Yo lo tengo transparente y no se ve. Entonces, lo que tengo que hacer, vamos otra vez al acrílico que yo había utilizado. También puede ser betún de judea, a la antigua, como se hacía siempre. Y otra posibilidad es la siguiente. Que ustedes trabajen con este color de acrílico. Tomamos un trapito. Lo vaporizamos ahí, lo mojamos. Un trapito de algodón, siempre es el ideal. Lo tenemos para hacer la pátina. Y, ¿dónde dije el pincel? Acá está. Bien. Ahí. Y lo que hacemos es pasar ahí encima. Miren. Vamos a pasarlo por toda la superficie, sin miedo de tapar. Todo este color chocolate. O un tierra sombra tostada. Y tomamos el trapo, que tengo humedecido. Y empezamos a retirar. Lo que nosotros tenemos que hacer, es que se meta el acrílico en los interticios que nos ha dejado el craquelado. Nunca el craquelado va a ser parejo. Porque así es en la realidad. Cuando se craquela. Cuando se craquela algo, no es que está medido milimétricamente. Craqueló acá, craqueló allá, el craquelado es igual. Bueno. El craquelado de dos componentes, ¿ven que ahí se ve? ¿Lo pueden ver? ¿Se ve bien? ¿Sí? Lo que hace el craquelado, es meterse bien en los interticios, cuando nosotros le ponemos ahí el acrílico. Vamos poniendo todo. Y ahí, ¿sí? Bien. Bueno, ya después me voy a terminar. Bien, ahí. ¿Sí? Y sin miedo, como yo tengo el trapo humedecido, lo que hago es retirar. Ahí. Entonces, toda esta parte me quedó ahí, craquelada. ¿Sí? Bueno, muchas gracias ahí por los mensajes. Bien. En Facebook se ven los mensajes, en Instagram los anulé, porque si no se ven acá arriba. Y ayer me pasó en un vivo que estaban los mensajes encima del trabajo. Correcto. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a imitar la chapa. ¿Cómo hacemos que esta chapa parezca así antigua, vieja? ¿Cómo lo logramos? Lo logramos de la siguiente forma. Vamos a tomar otro pincel. ¿Sí? Mientras me voy a tomar un poco de café, porque hablo sin parar. Bien, espero que ustedes estén tomando algo. ¿Están comiendo mucho en la cuarentena? ¿Estamos todos comiendo mucho? Bueno, hay que moverse también. Hay que pintar mucho y hay que hacer ejercicio. No dejen de hacer ejercicio, que es importante para la salud. Bien. Vamos ahí. Vamos a imitar esa chapa antigua. ¿Sí? La fuimos a buscar al galpón. Estamos ahí en el galpón. Está oxidada, arruinada. Se nos craqueló. Tiene este hermoso esténcil de Q en francés. Y estas preciosas servilletas. Miren qué lindo hacer con todas estas. Igualmente estas para hacer una caja de té divinas. Hacerlas tipo llave. Y fíjense la posibilidad que dan estas servilletas. Trabajar en un montón de diseños. En un montón de cosas. Bueno, tomo un pincel y ahí. Empiezo a hacer un movimiento irregular. En algunas partes me meto más que en otras. Y lo que hago es intensificar las terminaciones. Generalmente todo lo que es antiguo, en las partes de todo lo que son roces, siempre se va a gastar. Ustedes si se fijan, en un mueble, en una mesa, siempre va a estar más gastado los lugares de mayor fricción. Lo mismo en una silla. Uno apoya brazos, las patas de la mesa. Bueno. En un cartel, ¿qué pasa? Se gastan, se oxidan las terminaciones. Entonces vamos a imitar eso para que ese cartel parezca de verdad. Por lo tanto, ahí vamos a ir trabajando. Si ven que se les mancha mucho, sobre todo si ustedes son muy prolijos para los que es falsos acabados, tienen que desestructurarse. Tienen que ahí un poco romper las estructuras, porque en esto lo que tenemos que lograr es que no sea muy simétrico. Desde lo que le digo, desde el vamos. Si nosotros hacemos, por ejemplo, un envejecimiento que milimétricamente yo bajo en la misma dirección, no es real. Porque vieron como les decía, yo creo que me manché toda la cara, ¿no? No es real. Sino que nosotros lo que tenemos que lograr es que sea lo más antiguo posible. Y nada envejece parejo, nada envejece parejo, ¿sí? Todo es así, desordenado. Bien, entonces eso tenemos que imitar. Ahí vamos con estos colores de acrílico. Acá también pueden utilizar pintura de altiza, ¿sí? Yo en el original, en el primero que hice, le puse un poco de rojo también. Esperen que les voy a mostrar, me voy a cruzar en la cámara. Una mil disculpas que tengo aquí los acrílicos. Miren qué lindo. Esto pueden hacer ahora, ¿eh? Pueden hacer cajitas o mismo cajas de cartón. Las pintan con pintura de altiza y se guardan los acrílicos de Q. Miren, los tienen así. Yo tengo aquí otro. Miren qué lindo para guardarlos. Da más ganas de pintar si los tenemos ordenados, ¿o no? Yo ahora lo que me estoy planificando es una caja para guardar los esténciles. Así los de 30 por 30, tenerlos todos y poder elegirlos. Así que es una linda forma. ¿Qué les dije de rojo? Bien, este, el rojo de cadmio, el rojo primario, es sensacional. Para darle un poco de, como una idea de óxido. Entonces, ahí vamos. Ponemos, lo podemos neutralizar un poco con el tierra. Y le vamos poniendo ahí, como que, esta chapa, que podría ser como se llama, eh, no me sale el nombre, como esto, a ver, es, eh, enlozado. ¿Vieron las chapas enlozadas? Eso es lo que estamos dando. Que las chapas enlozadas se golpean y se abre el diseño. Tampoco tiene que quedar tan rojo, sino con eso damos la idea que esa chapa se oxidó. Si mancha mucho, obviamente, trapo humedecido y nos ayudamos. Ahí. Bien. Y ahí vamos a ir avanzando por toda la superficie. Otra cosa que podemos hacer es salpicarlo con un pincel y darle todas las salpicaduritas que siempre se van haciendo. De pintura, mismo si está ahí en un galpón, vieron que las cosas se van manchando. Como todo. Para hacer imitaciones, yo siempre lo que les aconsejo, no dije el rociador, lo que les aconsejo es, eh, mirar la naturaleza, mirar carteles de verdad enlozados, cómo se manchan, cómo se alteran. Podemos ponerle un poco de negro también para que quede más teatral, más oscuro. Así que, bueno, ahí estamos con las chapas. Me imagino que van a ser un montón que tienen ganas de hacerlo, ¿sí? Después lo pintamos acá, eh. Lo tenemos que pintar de todos lados. Eso siempre es importante. Yo ahora la voy a terminar, la voy a pintar de negro atrás. Siempre recuerden, las terminaciones también son importantes. En este caso yo voy a utilizar este barniz para ponerle. Puede ser el barniz extramate o también si quiero darle un poco de brillo, vieron que el enlozado a veces tiene un poco de brillo, me puedo ir a este. Al barniz iluyente satinado de cubo. ¿Sí? Cualquiera de los dos. Eso es lo que ustedes quieran dar de terminación. ¿Ven? Pueden hacer diferentes tamaños, diferentes servilletas también. Y ahí ir trabajando. Y tenemos la chapa oxidada. Recuerden que le pueden poner los ganchitos. Hicimos la técnica del óxido pintado con pintura latiza, que es la pintura apta para metal. La ponen ahí, ¿sí? Lo sujetan. O si no, le pueden hacer unos agujeritos y lo atan. A veces si el fibro se les dobla, queda buenísimo. Vieron que hay chapas que están como dobladas. Ahí para adentro. Y queda genial, genial, genial. Bueno, espero que les haya gustado. Yo voy a habilitar los comentarios para el Instagram. Bueno, espero que les haya gustado esta clase con los materiales de Deku, que puedan imaginar y crear con todo. Recuerden que el arte hace muy bien, que nos ayuda a sublimar todo lo que nos pasa. Es una forma de manifestar nuestra personalidad. Así que los invito a ponerse a crear. Los invito a hacer encuentros de arte en su casa, con los que estén pasando este momento que tenemos que estar en casa. Les propongo que, como vieron que se hacen las maratones de series, bueno, ¿por qué no hacer una maratón de pintura en familia? De decir, bueno, pintemos, saquemos una hoja, pintemos con témperas. Bueno, las témperas de Deku con unos colores increíbles. O pintar, como les dije, una caja, una botella. Y ponerse a crear. Y si no, bueno, hacerlo ustedes solos. Los que siempre les gusta pintar y crear. Bueno, espero que les haya gustado. Todas las dudas las pueden ir consultando. Recuerden que EQ Artística tiene unas redes muy activas donde les van a estar respondiendo todas sus dudas. Y nos encanta saber que ustedes están trabajando del otro lado con todas las técnicas. Así que los invitamos también a robarnos en Instagram, que se usa mucho. Se comparte también después en las redes de Facebook. Y bueno, nos arrogan y entonces nosotros los conocemos también a ustedes. Mi nombre es Marina Capano, soy diseñadora de interiores. Soy parte del staff Deku. Y los invito a todos los días a las 5. Tienen el estreno de un video, tanto en el feed como en el muro de Deku. O también vivos con diferentes profesoras de todo el staff de todo el país. Así que los invitamos a acompañarnos a todas las profesoras, que tenemos muchas ganas de estar con ustedes. Ya que no podemos hacer giras y conocerlos personalmente. Bueno, este es el medio que EQ nos da ahora para estar cerca de ustedes. Queremos seguir conociéndolos y brindando esas ganas de pintar. Bueno, ahí me preguntaban las medidas, las que tengan, ¿sí? Son rectangulares. Yo realmente conseguí estas maderas, la que tengan, ¿sí? Fíjense por mi tamaño. Yo con los números, estudié diseño interior porque no estudié arquitectura porque las medidas no es lo mío. Así que, pero no sé, tendrá 35 por 20 más o menos. Una cosa así. Bueno, a ponerse a crear. Muchas gracias por estar en el vivo de Cuba Artística. Compártanlo, pónganse a crear y queremos saber que están trabajando desde casa. Un beso grande y los esperamos, ¿eh? Para seguir creando aquí en las redes de Q. Muchas gracias a la gente de Uruguay. Muchas gracias a todos de Argentina y desde donde estén. Un beso grande. Chau, chau.